Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 24. Hoy vamos a aprender a hacer degradados que se repiten. En los videos anteriores hemos estado viendo muchos trucos utilizando degradados. Como habrán visto ustedes, es una propiedad con múltiples aplicaciones, que con ingenio podemos hacer un montón de cosas impresionantes. Y vamos a ver ahora cómo hacer degradados que se repitan. No simplemente crear un pase de un color a otros. Hacer cosas interesantes como este loader que vemos acá, esta barra de progreso que vemos acá, dibujada solamente con CSS. Acá no hay javascript, acá no hay gif animados, nada. Es puro CSS utilizando degradados. Así que vamos a comenzar. Voy a comentar el loader. Tengo dos dips acá, el dip degradados y el dip loader, para poder hacer dos ejercicios. Bien, acá tengo mi dip degradados y lo que voy a hacer yo, con el dolor de mi corazón, es borrar toditito para hacer el ejercicio en vivo. Bueno, en vivo no, pero me refiero a sin cortes frente a la cámara. Hacerlo en tiempo de ejecución. Bien, esto va a medir 600. Ahí está, muy bien. Miren lo que tengo. Tengo un body con un background gris muy oscuro, 1-1-1, un H1 con text align center y el dip degradados con un tamaño definido, un borde para ver dónde está y un margin auto para que se centre. Nada más. No hay ningún, ningún, ningún misterio en este CSS. Ningún misterio. Así que vamos a comenzar. Lo primero es ver el tema de degradados. Vamos a ver. Vamos a hacer, perdón, voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos variables de color. color 2 va a ser igual a, por ejemplo, 3-3-3, ¿ya? Muy bien. Para usar esas variables de color y luego poder modificarlas. Bien, vamos a hacer un background que va a ser un lineal gradient. Y este lineal gradient va a ser de color 1 a color 2. Esa historia se la saben ustedes de memoria. Es muy fácil. Ahí está, perfecto. Vamos a ver que tenga un, unas paradas de color iguales, 50-50. Perfecto, muy bien. Y por último vamos a hacer que, por ejemplo, tenga 90 grados de inclinación de ángulo. Perfecto. Y por último, ustedes saben que yo le puedo pasar el size acá mismo, pero tendría que pasarle un 0 antes para que sea el background position, porque si no, no se aplica. Luego un slash y le voy a dar 20 píxeles de tamaño. Y bien. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Simplemente le estoy dando un background size. Esto es lo mismo que si yo pusiera background position 0 en otra línea y background size 20 píxeles en otra línea. Solamente lo estoy abreviando dentro de la propiedad background. Bien. Entonces ya lo tengo. Dirán, bueno, acá acabó el video. Sí, pero ¿qué pasa si no es 90 grados? ¿Qué tal si es 60 grados? Oh. Ahora la cosa ya no está tan bonita, ¿no? Ahora parece una sierra, una rueda dentada, parece. ¿Y qué hago con esto ahora? Oh. A ver, 45. Sí, pues la cosa ya no está nada bonita. Ahora la cosa está... ¿Cómo hago esas bandas, no? Esas líneas oblicuas, esas líneas inclinadas y no este efecto de sierra? Lo que pasa, miren ustedes, voy a quitarle el 0, 20 píxeles, que tome el 100%. Lo que pasa es que vamos a hacer que el width sea igual al height para tener un cuadrado. Lo que pasa es que cada cuadradito tiene esto y mentalmente pon este cuadradito igual otro acá al costado, otro acá abajo y otro acá abajo. Vas a ver que no se van a formar realmente bandas de color. Son triángulos que tú pones uno al lado del otro. Por eso es que el efecto que se formó, pues, es este, ¿no? Triángulos uno al lado del otro. Tiene sentido, claro. Tiene mucho sentido. Son triángulos uno al lado del otro. Ok. Entonces, para hacer las bandas de color, yo tendría que preparar el patrón. No sé si has manejado algo de diseño gráfico, tal vez Photoshop, pero yo tengo que preparar el patrón y tener en mente que esto se va a repetir. No voy a entrar en detalles de por qué, porque tú lo puedes deducir también. Pero lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Para que esto se repita bien, yo tendría que preparar todavía el modelo de patrón que se repite. Y en este caso sería color uno al 25%. Luego color dos al 25% también. Vamos a ver qué pasa. Ok. Tengo una banda acá. Luego, este color dos. Este color dos llegaría hasta el 50%. Uy, la coma no debe ir ahí. Perfecto. Luego, el color uno de nuevo aparecería en el 50%. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Y el color uno llegaría hasta el 75%. Momento en el cual volvería a aparecer el color dos. Color dos, 75%. Bien. Y esto realmente sería todo, porque este patrón sí se va a repetir. Miren. Vamos a ver. Cero. 50 píxeles. Guardo. Y ahora sí. Pues ahora sí se ha repetido de manera uniforme. El problema es que hay que estar haciendo este cálculo. O sea, si bien es cierto funciona, pero hay que estar razonando. Acá he hecho una inclinación de 45 grados, pero por ejemplo, si yo cambio a 50 grados, esto ya no funciona. Si yo cambio a 60, esto ya no funciona. Entonces, si bien es cierto que funciona esta técnica, pero yo tendría que estar calculando las paradas para dibujar el patrón unitario que luego se repita. Y es complejo. En serio es complejo. 45 grados es fácil porque es la mitad del cuadrado y es fácil deducir sus paradas de color. Para eso nosotros en CSS tenemos otra propiedad. Esta otra propiedad de CSS que te va a encantar se llama repeating linear gradient. También existe para radial gradient. Entonces, como la misma propiedad lo dice, en este caso vamos a repetir degradados. La sintaxis es absolutamente la misma que con los degradados lineales. La diferencia en este caso es que cuando tú defines paradas de color, el último color es donde va a terminar el degradado y ahí se va a tomar como tamaño del degradado. A ver, no sé si me explico, pero vamos a lo siguiente. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Color 1, color 1, 20 píxeles. ¿Ok? Y color 2, 40 píxeles. ¿De acuerdo? Y miren qué ha pasado. El color 1 llega hasta los 20 píxeles puro y el color 2 llega hasta los 40 píxeles. Y ahí termina el degradado y luego se repite. ¿Se fijan? Si no fuera repeating linear gradient, sino que fuera linear gradient nada más, ustedes ya saben por teoría que esto significa que hasta 20 píxeles llega el color 1 y hasta los 40 píxeles, a partir de los 40 píxeles empieza el color 2 y de ahí se va como color puro hasta el final del elemento. Pero al decirle repeating, lo que estoy haciendo es decirle oye, acá termina el degradado y luego vas a volver a comenzar usando el mismo patrón, la misma medidas. Y eso está pasando. Lo genial de esto, lo genial de esto es que al yo declarar una inclinación, ahora sí se inclina todo. Ya no se inclina solo ese bloquecito como en el lineario de bien. Ya no tengo que matarme especificando un background size ni nada de eso. Miren, 45 grados y se inclina todo. Perfecto. Todo se ha inclinado. ¿Cómo hago para que las paradas de color sean sólidas sin este degradado? Queda simpático realmente, ¿no? Pero qué tal que quiero paradas sólidas, esas bandas de color que hicimos en un inicio? Para eso tendría que tener en cuenta que necesariamente en repeating linear gradient tengo que definir el inicio del primer color. Eso te puede marear al inicio porque no sucede así en los degradados lineales, ¿no? Pero al repetir sí. Por ejemplo, miren, ¿qué podría decir acá? Color 1 hasta el 20%, color 2 hasta 20 píxeles, perdón. Color 2 de nuevo hasta 40 píxeles y ahí acaba mi degradado. Guardo y no veo nada. En teoría, miren, ¿qué tal con esto? Te quito el repeating. Y esto funciona, miren. ¿Ven? Ahí está. Funciona en repeating linear gradient. Perdón, en linear gradient. Pero en repeating linear gradient tengo que especificar sí o sí el inicio del primer color. Si no, no me va a funcionar. Ten eso en cuenta. Entonces yo le voy a dar color 1 en 0. Guardo. ¿Qué pasó? Uy, me faltó la de E acá. Repeating. Ahora sí. Ya ya está. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que especificar. Y con eso ya lo tenemos. Hemos creado bandas de color utilizando repeating linear gradient. Y no importa el ángulo ahora. Miren, le doy 60 grados. Perfecto. Le doy 90 grados. Le doy 30 grados. Y puedes especificar el ángulo que tú quieras. Esto es genial. Solamente acuérdate que siempre para crear al menos bandas de colores así sólidos como acá, tienes que especificar dos veces cada color. El inicio en medida del color y el final de cada color. Por lo tanto, si tienes dos colores, necesariamente tienes que escribir seis, perdón, cuatro líneas. Si tienes dos colores, cuatro líneas, ¿no? Porque para cada color tienes que definir el inicio y el final de cada uno. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir 10 acá, 10 acá para hacerlo más pequeño y 20 acá. Y ahí lo tengo. Incluso si... Si queremos, podemos hacer cinco acá. Cinco acá, más chiquitito incluso. Para no estar sufriendo con esto, sería mejor utilizar variables. Por ejemplo, la variable size, size, y la voy a poner en 10 píxeles. Acá voy a poner size. Y aquí. Y aquí voy a poner size entre 2. Guardo. Y es absolutamente lo mismo. Pero tengo la tranquilidad de que solamente tengo que cambiar un valor aquí. Y eso es todo. Perfecto. Para cerrar este video, vamos a hacer el ejercicio que vimos al inicio, en la entrada. El loader, o esa barra de progreso, que pues es la barra clásica, pues con las bandas, pero que se animan. Vamos a verlo. Voy yo a comentar el dip degradados y descomentar el dip loader para habilitarlo. Y vámonos a nuestro CSS. Vamos a ver, rapidito porque está haciendo frío. Loader va a tener un width de 600 píxeles. Va a tener un high de 30 píxeles. Va a tener un border, 2 píxeles, solid, negro. Veamos. Ahí está. No se nota mucho, pero ahí está. Vamos a darle un background por mientras. O un box shadow mejor, vean. Box shadow, 0, 0, 0, 10 píxeles. 10 píxeles, menos 10 píxeles. Veamos. Ahí está. Aunque es muy fuerte. RGBA. 3. 30%. Mucho mejor, aunque esté. Vamos a darle 5 y 5K. 5. Creo que está mucho mejor. Por último, un matching auto. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es... Voy a copiar todo esto de acá en serio. Estas variables. ¿Por qué no? Ya lo hice. ¿Para qué voy a volver a escribirlo? Voy a copiar esto también acá. No tengo que estar matándome. Hay que simplificar las cosas. Incluso, ¿no? Si tuvieras que hacerlo en un proyecto, pues metes esto en un mixing y luego simplemente llamas al mixing. Bueno, lo que voy a hacer acá es que el color 2 va a ser el color 1. Va a ser un lighten del color 1. Para que sea el mismo color, pero un poco más iluminado. Al 15%. Muy bien. Y mi color 1 va a ser, por ejemplo... Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tengo. Qué bonito. Vamos a darle un border radius. Border radius de 5 píxeles. Veamos. Ahí está. Muy bien. Aunque creo que el border no debe ser... El border no debe ser negro. Debería ser color claro. Sí, se ve muchísimo mejor. Y vamos a quitar este box shadow que no aporta nada. Muy bien. Vamos a hacer esto un poquito más alto. 40 píxeles de alto. Muy bien. Creo que es mucho. 35. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Lo único que me falta ahorita es animar esto. Los degradados no se pueden animar. No hay forma de animar los degradados en CSS. Pero lo que sí puedes animar es la posición del background. Con background position. Background position sí se puede animar. Y eso vamos a utilizar para animar el degradado y que de ese efecto que vimos en un inicio. Por lo tanto, vamos a poner animation. Ya pronto vamos a hablar de animaciones en los grupos CSS. Animation. Vamos a darle un nombre. Loader. Vamos a darle 5 segundos. Linear. Para que no acelere ni desacelere, sino que sea siempre continuo. Infinite. Perfecto. Y lo que nos quedaría ahora sería hacer nuestros keyframes. Keyframes. Voy a darle acá un background position 00. O no. Realmente ni lo necesito. Ni lo necesito. Ok. Y en los keyframes. Pero keyframes para qué animación. Para la animación Loader. Ok. Perfecto. En los keyframes voy a darle un background position de 0 en la... No. 100% en la horizontal. 0 en la vertical. Guardo. Y como ustedes pueden ver, no pasa absolutamente nada. Esto es algo que te puede marear en un inicio. Te soy sincero. A mí también me mareo un poco y demoré un rato en decir... en darme cuenta de por qué no se movía. Y no se mueve porque el background es del mismo tamaño que el... este... que el mismo tamaño del... del... del div. ¿No? Entonces nosotros podríamos hacer lo siguiente acá. 0 en... en background position y 200% en background size para que sea más grande y ahí sí el degradado se va a mover. Se va a ver que se mueve realmente. Guardo. Y miren. Efectivamente. Bastaba simplemente con darle un tamaño mayor al fondo para que se aprecie el movimiento. Y ya lo tenemos. Lo único que tú tendrías que hacer aquí es simplemente pues jugar con los tiempos y ya ver a ti qué tiempos te acomodan. Si más rápido, más lento. O jugar acá con los ángulos por ejemplo menos 45 si lo quieres para el otro lado. O si quieres otro ángulo por ejemplo 60 grados. Ya depende de ti ¿No? Pero está muy muy fácil. Yo lo voy a poner en CodePen y voy a poner el link en CodePen en la descripción del vídeo para que vean el código y puedan practicar. A diferencia del vídeo de ayer del Yin Yang, esto sí lo puedes aplicar en proyectos. Así que esto sí te va a gustar y vas a dejar a la gente sorprendida con tus habilidades. Por último, como tengo todo esto en variables es una cosa muy fácil. Por ejemplo, puedo poner Green. Qué bonito ¿No? Esto está en variables. Puedo poner Yellow. No se nota mucho. Creo que hay un Dark Yellow, me parece. No, no existe un Dark Yellow. Puedo poner Tomato. Puedo poner Blue. Tomito queda muy bonito. Puedo poner Steel Blue que es el color de Escuela Digital. Ahí está. Un Loader de Escuela Digital o una barra de Progreso de Escuela Digital. Perfecto. Entonces, amigos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. No te olvides de suscribirte a este canal. Abajo del vídeo hay un botón que dice suscribirse. Dale click para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos subiendo diariamente. Adicionalmente, abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar la cuenta de Escuela Digital en Twitter y en Facebook para que sigas Escuela Digital y podamos seguir conversando de estos temas. También puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto para pedirme apoyo para alguno de tus proyectos o para que yo desarrolle un proyecto completo para ti. Escribirme por ese formulario y conversamos de negocios. Por último, mañana que es... A ver qué fecha es mañana. Estoy volando yo. Mañana es 18 de septiembre. Mañana 18 de septiembre a las 5 p.m. hora Perú. Perú, Colombia, Ecuador. Comparten el mismo horario. Me parece que México está dos horas antes. Argentina, una hora después. Bueno, chequeen sus horarios. Pero mañana a las 5 de la tarde, hora Perú, hacemos el segundo E-Detaller sobre Responsive Web Design. Esta vez el taller va a ser mucho mejor. Va a estar mucho mejor preparado con unos temas bien definidos que incluso ya he publicado en el Facebook. Con los temas bien definidos y con una sección final de preguntas y respuestas de las que hagan ustedes en el chat o vía Twitter con el hashtag E-Detaller. No te olvides que si quieres participar con cámara y micrófono en este Hangout, escríbeme por Facebook y yo te incluyo. Eso sí, lo único que yo te pido es que tengas cierta experiencia en Responsive Web Design para que tu participación aporte al taller. Entonces, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo Trucos SS.